Javier, esta investigación periodística de Confidencial documenta que en los 16 años consecutivos del régimen de Daniel Ortega, el ejército de Nicaragua ha sido el principal beneficiario de las donaciones de propiedades otorgadas por el Estado. El 42% de estas donaciones van dirigidas al ejército. ¿Hay alguna lógica dentro de lo que podría llamarse la estrategia de defensa detrás de esta relación económica privilegiada? No hay ninguna lógica en la forma de que el régimen Ortega Murillo ha beneficiado al ejército de Nicaragua con las propiedades y con todos los activos que ustedes en su reportaje han hecho saber. Es básicamente la idea de que capturando a las fuerzas armadas estos regímenes autoritarios consolidan un poder letal y un poder de control sobre la sociedad, ¿no? Ortega, recordemos que desde el 2007 fue muy claro, él dijo que la policía y el ejército eran sandinistas, venían de sandinismo, y nosotros creo que mucha gente no tuvo duda en ese momento que había una clara intención de un proyecto hegemónico de captura hacia las fuerzas armadas. Entonces, si ves los regímenes de este corte, como el de Venezuela, por ejemplo, vamos a notar que el elemento intrínseco a esos sistemas es lograr la adherencia política y partidaria de los ejércitos a sus intereses hegemónicos y dictatoriales. Entonces, no tiene nada que ver con defensa, tiene que ver con mantener un sistema que esté bajo el mando del círculo familiar, bajo el mando de su élite económica y política y que responda a los intereses específicos del régimen. Ahora, la mayoría de estas propiedades y estos terrenos no tienen prácticamente ningún uso para fines militares. Pareciera que más bien están destinados a eventuales negocios, inversiones, desarrollos inmobiliarios o incluso de soporte para préstamo. ¿Quién define esta relación económica privilegiada? ¿La define el Ejército o la define Ortega? La relación económica del Ejército hacia el Estado de Nicaragua ha sido definida siempre por el Ejército. Es decir, el Ejército es un agente económico poderoso desde 1990. La diferencia es de que hubo una suerte de complacencia y acuerdo entre la élite política desde 1990 para que el Ejército acumulara una cantidad de activos que lo llevó a ser uno de los principales poderes económicos de Nicaragua. No se decía nada porque el pastel era grande y alcanzaba para repartir para todos. Ahora la historia es diferente. Ahora el Ejército prioriza sus intereses económicos intercambiando lealtad política al régimen. Antes era un agente económico como cualquier grupo privado que quiere maximizar sus ganancias, pero ahora es un agente económico que garantiza lealtad al partido, lealtad al régimen y lealtad al sistema que Ortega impuesto. Entonces también sería interesante que además de ver cómo ellos utilizan esas propiedades para fines privados, también habría que ponerle un ojo en el futuro si esas propiedades también pueden ser para otros objetivos que sean más bien relacionados con la criminalidad organizada o algo por el estilo, que yo creo que Nicaragua está muy ya comprometida con esos asuntos a través de sus instituciones. Vos decías que el Ejército es un agente económico poderoso y que ha sido operado en los últimos años a través del Instituto de Previsión Social Militar, que es como el brazo empresarial del Ejército, pero ¿cómo ha evolucionado esta estrategia de negocio en los últimos cinco años? Cuando se ha deteriorado, por ejemplo, la relación del régimen con el sector privado, que antes hacía negocios también con el Ejército. Yo he hablado desde hace muchos años y he venido hablando con algunas personas del sector privado. Recuerda que en el 2010 nosotros hicimos una investigación sobre los negocios del Ejército que por cuestión de seguridad decidimos no publicar, ¿no? Y toda la información que obtuvimos en términos de testimonios nos hicieron prometer que no íbamos a, que íbamos a mantener el anonimato de los entrevistados. A mí me parece que siempre hubo una incomodidad del sector privado sobre la presencia del Ejército como un agente económico importante, ¿no? Porque además las constantes quejas de ellos es que jugaban con reglas que eran diferentes para ellos. Mientras que ellos tenían que licitar, el Ejército tenía asignaciones directas. Mientras que ellos tienen una tabla de impuestos que cumplir, era incierto si el Ejército y sus empresas estaban cumpliendo con esas obligaciones fiscales, ¿no? Pero nunca lo hicieron público. Yo creo que ahora hay una empresa privada que simplemente ha aceptado esa realidad a la fuerza y entonces ahora estamos en una situación donde el sector privado sigue callado al respecto porque realmente hay un estado de terror y miedo que ningún agente del sector privado está dispuesto a manifestarse públicamente. Pero los problemas del sector privado con el Ejército se arrastran desde hace años en términos de la falta de transparencia en las operaciones y los negocios de esa institución y eso viene desde muchos años atrás. Además de la donación de propiedades, esta investigación demuestra que en los 13 años en que el Ejército ha estado bajo el mando del general Julio César Avilés, subordinado a Ortega, ha tenido un incremento permanente del presupuesto hasta de 300%. ¿Hay una justificación por las labores que desarrolla el Ejército de estos incrementos? Hemos revisado los presupuestos de defensa de Centroamérica y en todos los países hay incrementos notables. La diferencia entre los incrementos que se han dado en el resto de países de Centroamérica y los Nicaraguas son bastante claros. Es decir, en El Salvador hay un plan de control territorial donde el pivote principal son las Fuerzas Armadas. Entonces el gobierno de Bukele se ha visto obligado, no obligado, sino que con gusto a incrementar las Fuerzas Armadas porque además le da una especie de bono político frente a ellos que para él es muy importante su proyecto autoritario. Guatemala está en una situación igual, ha incrementado notablemente lo mismo que Honduras, pero también las justificaciones de ellos es la modernización de su sector defensa que va a ser muy difícil que lo hagan con el patrón institucional que han tenido todos estos años, donde de corrupción, de falta de rendición de cuentas. Nicaragua quizás es el único país donde hay un claro proyecto de beneficio presupuestario a las Fuerzas Armadas con fines políticos y con fines de reforzar la subordinación del ejército a la familia Ortega Murillo. Es una situación similar en Honduras donde también Melcelaya junto con su esposa públicamente sus funcionarios han declarado y ellos mismos que el modelo de Nicaragua es un modelo que se puede reproducir en Honduras y obviamente parte esencial de ese modelo va a ser la capacidad que tenga el presidente Melcelaya de subordinar al ejército hondureño a sus intereses políticos. Es un asunto muy complicado porque el ejército de Honduras tiene una impronta diferente a la de Nicaragua. También ha habido un incremento notorio en el número de efectivos del ejército, se decide el ejército más pequeño de Centroamérica. Pasó de 10.500 efectivos cuando Ortega retornó al poder en 2007 y hasta 15.700 en 2023. Es decir, había un incremento de 5.000 hombres. ¿Cómo se corresponde ese crecimiento militar con el resto de Centroamérica? Es la misma situación en Centroamérica. Todos los ejércitos han aumentado sus efectivos, pero cuando ves la doctrina a la que apelan los ejércitos del resto de la región, ellos te dicen los mandos, nos están pidiendo más cosas que hacer. Y es cierto, cuando haces la revisión de lo que hacen los ejércitos en la región, hacen mucho más cosas que hace 10 años, están trabajando activamente en asuntos de apagar incendios, en gestión de medioambientes. En Nicaragua, claramente la historia es diferente. El crecimiento del ejército es para aumentar el control territorial y político del ejército y el régimen. En consecuencia, sobre las zonas donde el régimen siente que es vulnerable. Si logras ver el crecimiento en cantidad y en cobertura de las bases y comandos militares, regionales, departamentales y locales en la zona norte del país, por ejemplo, te vas a dar cuenta que eso está específicamente orientado a contener políticamente cualquier riesgo de explosión política y social que hay en esa zona. Es decir, de nuevo, nos encontramos en un escenario donde la doctrina del ejército en términos de crecimiento de presupuestos y de crecimiento de efectivos tiene que ver con la capacidad que necesita el régimen Ortega Murillo para mantener el control político y la lealtad misma del ejército. Esa relación tiene un punto central y es la relación entre el jefe del ejército y Daniel Ortega. El general Avilés ha sido prorrogado en su cargo por tres periodos. ¿Hay algún parangón con el resto de países de Centroamérica? ¿Cómo afecta esa continuidad de Avilés al frente del ejército a las reglas de la institución como tal? ¿O le da acaso alguna ventaja a los militares el que Avilés haya sido jefe durante tres periodos? En el caso de Centroamérica no hay ejemplos de lo que está sucediendo en Nicaragua en términos de que el jefe del ejército se mantiene en el mando tres veces y por tantos años. Al contrario, lo que sucede es que hay un rejuego político donde han habido casos donde un coronel, por ejemplo, que le inspira confianza al presidente que ganó la presidencia, no estaba en la cadena de mando para ser el jefe de las Fuerzas Armadas, entonces es puesto en ese lugar y en consecuencia el resto de mandos de generales tiene que retirarse. Ese escenario donde un coronel tomó el mando de las Fuerzas Armadas, igual hay una especie de balances todavía en la región donde de alguna manera pueden ser controlados a través de la prensa independiente, a través de la oposición en los congresos. En el caso de Nicaragua es otra historia, es decir, ahí no hay nada que decir en términos positivos para la institución, es una perversidad institucional, es una situación donde el único objetivo es garantizar a través del general Avilés y de su círculo militar de mandos la lealtad total del ejército al régimen. ¿Esto es bueno para Nicaragua? No. ¿Esto es bueno para la institución? No. Y no es bueno para la institución militar porque se ha atrofiado institucionalmente, porque mira, la aspiración de un oficial es ascender, es hacer una carrera militar y pasar por todos los estamentos que le podrían competir en términos de función y rango, ¿no? Y en el caso de Nicaragua esto no existe. En el caso de Nicaragua la tubería está pegada, atascada, los oficiales no pueden aspirar en los próximos años a ascender y entonces eso debiera crear una situación de estrés institucional que desafortunadamente no tenemos el termómetro para medir hasta dónde está ese estrés en este momento. Junto con el general Avilés, el jefe del Estado Mayor y el inspector general, hay por lo menos otros 10 generales que forman parte de esa cadena de mando del ejército. Ellos forman parte de esta relación prebendaria y política también con la presidencia del gobierno. Sin dudas, es decir, es que me es difícil pensar en un escenario en que estos mandos estén ajenos a la realidad institucional del ejército, a la relación que tienen con el régimen, a la responsabilidad que tiene el ejército en el escenario de represión de derechos humanos y políticos y civiles que hay en Nicaragua. Me he encontrado con algún político, sobre todo hace dos años que me decían, no, Javier, hay mandos que están insatisfechos, descontentos con esta situación, ¿no? Puede ser, pero realmente las insatisfacciones personales en este escenario no cuentan. Lo que cuentan es la realidad institucional y la realidad institucional es que hay 10 generales que están pegados a la argolla de la élite militar de Nicaragua, que están conectados profundamente con el régimen, aunque no lo quieran. Me dicen también que es difícil salirse de esta situación porque hay una situación de, es como una mafia donde si te sales tienes que pagar las consecuencias, pero al menos yo diría que a estas alturas debiéramos de haber tenido y escuchado de algún mando que hubiera planteado por debajo, por lo menos, alguna especie de, bueno, hay que hablar, esto no está bien, pero, pero hasta donde entiendo no ha sucedido y son tan responsables como el general Avilés de todo esto. ¿Cómo es la estructura del ejército después de los generales que están subordinados a Ortega? ¿Hay alguna reserva institucional con toda la inversión de formación y de profesionalización que se realizó en el ejército en las últimas dos décadas? Reserva institucional debe de haber porque ellos, obviamente, en ese concepto de generar lealtad, han hecho crecer con seguridad todos los mandos como los coroneles y mayores, ¿no? Esa es una forma de garantizar lealtad de los mandos que no están directamente en el Estado Mayor. Lo que no hay en el ejército es reserva moral, es decir, están jugando un juego desde hace muchos años con Ortega que los ha destruido institucionalmente. Lo que no sabemos es que hasta dónde se ha expandido la cultura de corrupción dentro de la institución, porque yo podría pensar, bueno, hay mayores que vienen de una nueva generación y que no les gusta esto y que quizás le hacen y piensan de que ojalá que hay un cambio y que las cosas en el futuro sea diferente. Pero de nuevo, está tan corrupto Nicaragua, están tan corruptas las instituciones que realmente un escenario donde la corrupción no sea un cáncer dentro del ejército que está ya a un nivel de metástasis súper complejo es muy difícil. Entonces, efectivamente, hay reserva institucional, hay relevos teóricamente, pero el problema es un asunto de un daño moral brutal que han hecho una institución. El ejército sigue siendo parte de la conferencia de fuerzas de América Central, el ejército sigue participando en algunas actividades de los ejércitos de Centroamérica, pero los ejércitos de Centroamérica ven con mucha sospecha al ejército de Nicaragua. El escenario de un ejército con esa filiación tan fuerte ahora con Rusia recibiendo logística y equipamiento militar de los rusos. Eso no gusta al resto de ejércitos de Centroamérica y están poniendo mucha atención. Hay una relación formal, intercambian hasta donde pueden, pero mi sentimiento es que el ejército de Nicaragua se ha autodestruido institucionalmente, se mantiene la relación, pero la relación de este ejército con el resto de sus homólogos centroamericanos es completamente diferente a lo que era hace 10 años.